En un tema distinto, pero también local, durante la conferencia mensual que ofrece el gobernador del estado Gary Herbert para abordar los problemas que la comunidad de Utah enfrenta, declaró que su principal enfoque en estos momentos es ponerle solución al problema de los altos índices de crimen que se han registrado últimamente en el centro de la ciudad de Salt Lake a causa de las personas sin hogar y los vendedores de sustancias nocivas. Herbert aseguró que limpiar la zona de Pioneer Park y Río Grande no va a ser cosa fácil, sin embargo, se puso como plazo un año para lograr su objetivo. Recientemente, el vicegobernador del estado, Spencer Cox, fue asignado con la tarea por el mismo gobernador para realizar una estrategia y trabajar en conjunto el estado, el condado y la ciudad, y así lograr el objetivo de reforzar la seguridad en dicha área, ya sea incrementando la presencia policíaca y así eliminar el tráfico de drogas que se vive actualmente en la zona, así como reducir la cantidad de delitos menores que se cometen. Hacemos de esta manera la primera pausa en su noticiero.